Y bueno, creo que nos vinimos con ese sabor, ¿no? De que quizá con un poquito de suerte lo pudimos haber ganado el partido, pero creo que tenemos que seguir mejorando en muchos aspectos. Pero seguramente este punto va a ser más valioso si podemos conseguir los tres en Maracaibo el domingo que viene. Así que bueno, estamos pensando en eso. Y ojalá, ojalá que podamos dar mucho más de quizá lo que estamos dando hasta ahora y poder conseguir los resultados que tanto nos han costado. Hay que ser muy inteligente, ¿no? La verdad que el clima es muy duro, pero bueno, Táchira ya ha ido muchas veces allá. Hemos sacado resultados importantes. Creo que en principio tenemos que plantear un partido inteligente, ¿no? Tratando de manejar el balón. Tenemos jugadores para eso. Como te digo, ¿no? Estamos tratando de pasar esa transición de ser un equipo más sólido en todo sentido, en todas las líneas. Así que sería bueno dar un paso importante el domingo contra Zulia y de alguna manera quizás arrancar algo positivo para el equipo, ¿no? Esa es la esperanza que tenemos. No bajamos los brazos, sabemos que estamos un poco lejos, pero bueno, esto no termina. Falta mucho todavía, así que creemos que podemos todavía llegar a ser protagonistas del campeonato. No, de la mejor manera, ¿no? Creo que el equipo se ha dado cuenta que nos falta, que tenemos que poner un poquito más de todo. Es un equipo que tiene una gran actitud, una gana inmensa de entrenar siempre, siempre está dispuesto. Así que ojalá que podamos conseguir quizás ese argumento mental quizás por algunos momentos para conseguir los resultados, ¿no? Ojalá que, como te dije, ojalá que el domingo tengamos una alegría grande y seguramente un buen resultado nos va a llenar de motivación para lo que queda. Gracias. 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 Gracias.